Y si regresa el ex o la ex, hay que cantarle esto Eres cosa del pasado, un sol que se ha apagado Una nube que pasó Eres ya noticia vieja, de ti nada me interesa Ni siquiera tu perdón Eres moda ya pasada, una anécdota borrada Una sombra sin pared Eres rosa que no espina Lo mejor que hubo en tu vida, te lo acabas de perder Eres fuego que no arde, no me causas más dolor Y la verdad me vale madre, lo que hagas del amor En la cara te lo digo, no quiero nada contigo No me busques por favor Eres un recuerdo triste que mi mente sepultó Acepta que esta vez perdiste Que te sirva de lección Vete antes que les diga que una desconocida Me ofreció su corazón Ay amorcito Ay amorcito Como dijiste que te llamas Eres fuego que no arde, no me causas más dolor Y la verdad me vale madre, lo que hagas del amor En la cara te lo digo En la cara te lo digo, no quiero nada contigo No me busques por favor Eres un recuerdo triste que mi mente sepultó Acepta que esta vez perdiste Que te sirva de lección Vete antes que les diga Que una desconocida Me ofreció su corazón Esta canción se la escribí al amor de mi vida Mi madre Y aunque el perro cáncer me la arrancó De mi corazón nadie la arranca Voy a comprar las estrellas Para hacerle un reboso A la mujer que más ama La de los ojos hermosos La que me enseña el alma Cada vez que me mira La que me ha dado todo Mi madre, mi amiga A ella voy a comprarle Un jardín de gardenias Voy a borrar sus pesares Para que nada le duela Tuya poner en su cuerpo Agotas toda mi sangre Para que tenga más fuerza Y el corazón no le falle Por ella soy capaz de dar la vida sin pensarlo Solo ella me enseñó A amar a Dios y a buscarlo Quisiera detener Quisiera detener El tiempo entre sus mejillas Borrarle de la piel Esas malditas heridas Si volvieron a ser La misma madre pediría Ella me supo querer Desde su vientre Desde su vientre lo sabía Que era ella Mi guía Mi madre Mi amiga Mi tina bella Hasta el cielo Tu canción mamita Gracias por darme la fortaleza La enseñanza La enseñanza y el amor Que me mantienen de pie aún A ella voy a comprarle Un jardín de gardenias Voy a borrar sus pesares Para que nada le duela Voy a poner en su cuerpo Agotas toda mi sangre Para que tenga más fuerza Para que tenga más fuerza Y el corazón No le falle Por ella soy capaz De dar la vida sin pensarlo Solo ella me enseñó A amar a Dios y a buscarlo Quisiera detener Quisiera detener El tiempo entre sus mejillas Borrarle de la piel Esas malditas heridas Si volviera a nacer La misma madre pediría Ella me supo querer Desde su vientre lo sabía Quiero a ella Quiero a ella Mi guía Mi madre Mi amiga Y esta canción Está inspirada En un mensajito Que me mandaron Por Instagram Por ahí una fanática A Saltacunas Que miedo Que miedo A envejecer Es por eso Que ya conseguí Mi colágeno Empiezo a rejuvenecer Poco a poco Mi piel Toma un brillo Fantástico No crean Que es una cápsula O de esos remedios Que venden en Amazon El mío Es de carne y hueso El cardio perfecto Un instructor De pasión Es un bombón Pero no da diabetes La carne vieja A mí no me apetece Su juventud Es un afrodisiaco A los de mi cama Ya les saco Me ven feliz Feliz Con mi colágeno Disfruto al máximo Porque la vida Solo es una Soy a Saltacunas Me ven feliz Feliz Con mi colágeno En modo orgásmico Aunque critiquen Es mi vida El cuerpo Lo que pida Me ven feliz Feliz Con mi colágeno Y hasta le brillan los ojitos Mi reina Gobiérnese Me ven feliz Me ven feliz Feliz Con mi colágeno Disfruto al máximo Porque la vida Solo es una Soy a Saltacunas Es me ven feliz 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 Con mi colágeno En modo orgásmico Aunque critiquen Es mi vida El cuerpo Lo que pida Yo estoy feliz Feliz Con mi colágeno Amorcito Esta canción Te la escribí a ti Mi viejo chulo Gracias por la fortaleza Que nos has demostrado Tu reina allá arriba Está muy orgullosa Del padre En el que te has convertido Cuando habla de ella No llora Porque siempre Fue muy hombre Mi viejo Está más viejo Por la pena A veces sin querer Dice su nombre Disfrazó su mirada Para que nadie notara Lo que duele El recuerdo de mi madre Lo mantiene Pero a veces en su tumba Se derrumba Y ya no puede Se le vino la vida Sin saber cómo vivirla Estando sola Su reina Su reina Tiene otro trono Y está muy lejos De aquí Se le vienen los años Y en los sueños Aún la toma de la mano Porque el amor De su vida No se puede morir Se hizo grande la casa Los recuerdos al vacío No le alcanzan De su ropa por las noches Aún se abrazó Fue su amor Y en los sueños Y el dolor Que había en mi pecho Se iría con el tiempo Si a olvidar Me enseñaba Me enseñaba Me enseñaba Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé No somos nada De hoy en adelante De más está que vuelva Si ya aprendí a olvidarte Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé No pienses que habrá Segunda parte Segunda parte No somos nada No somos nada De hoy en adelante De más está que vuelva Si ya aprendí a olvidarte Esas miradas Que nos damos Son fuegos cruzados Que casi me matan Esos mensajes equivocados Son declaraciones que ya no me bastan Yo te quiero tener Y dormir contigo Ya no te mientas Que me impacientas Sé que sientes lo mismo Ay corazón Ven dime al oído Que me necesitas Que yo soy tu amor Quítame este miedo Quítame este miedo De amarte en silencio Quítame el dolor Dime que me quieres Que me necesitas Dime que te gusto Y que vas a darme Una probadita Ay amor Amorcito Ya no te hagas el rogar Yo te quiero tener Y dormir contigo Y dormir contigo Que me necesitas Que me necesitas Dime que te gusto Y que vas a darme Una probadita Una probadita Gracias por ver el video